Queremos realizar regresión lineal y regresión exponencial para encontrar una función para modelar los datos. Entonces queremos determinar cuál función es un modelo mejor para los datos. Para determinar cuál modelo es mejor, realizaremos la regresión en la calculadora gráfica, y luego compararemos el valor cuadrado o el coeficiente de determinación. Cualquier función tiene un R valor cuadrado más cercano a 1, será el mejor modelo para los datos. Así que lo primero que necesitamos hacer es asegurarse de que la característica de diagnóstico se encienda para obtener los valores cuadrados. Para hacer esto, presionamos Second 0 para el catálogo, y luego pulsaremos X al menos 1, que es realmente la clave para D, así que presiono esto, se desplaza hacia abajo y ahora pulsará la flecha hacia abajo hasta que vemos el diagnóstico. Así que aquí está. Presionamos Entrar y luego Entrar otra vez, y otra vez esto asegurará de tener los valores R cuadrados cuando realizamos la regresión. A continuación, necesitamos introducir los datos para presionar Stat Enter. L1 será los valores X, L2 será los valores de función, y ya tipee en los datos para ahorrar un tiempo, pero si había datos antiguos aquí iríamos al inicio de la columna. Diga esta columna para L1, presione Clear y luego Entrar. Elimina toda la columna y luego entramos los nuevos datos. En este caso, arrendaré una 5. Ahora podemos realizar la regresión. Comenzaremos con la regresión lineal. Así que presionaré la tecla Stat, flecha derecha una vez a los cálculos, y luego la opción 4 Exasiemens la regresión lineal. Aviso A será la pendiente y B será el Intercept y así que presionaré el número 4 y luego presione Entrar de nuevo. Así que aviso como A es 2.65 y B es 2.17. Y aviso, el valor cuadrado R es aproximadamente. 9.785. Así que nuestra función lineal será F de X igual 2.65 XX más 2.17. Y el valor cuadrado R es aproximadamente igual a 0.9785. Ahora realizaré la regresión exponencial. Y comparar los R valores cuadrados. Así que los datos ya están entrados, así que necesitamos presionar la tecla Stat, la flecha derecha para el cálculo, y luego desplazarse hacia abajo a la regresión exponencial que es 0 a la derecha debajo de 9. Aquí está. Expreg, presione Enter y luego Enter otra vez. Así que aquí está el valor de A, aquí está el valor de B, y aquí está el R valor cuadrado. Es aproximadamente 0.9978. Vamos adelante y escriba esto abajo bien. Y para esta función rodaremos A y B a cuatro lugares decimales. Así que la función exponencial que podemos usar para modelar los datos sería F de X igual 4.1732 por 1.3115. Aumentado al poder de si R cuadrado es aproximadamente 0.9978. Por lo tanto, la función exponencial se adapta mejor a los datos. Vamos a echar un vistazo a esto gráficamente en solo un momento. Así que los puntos azules representan los datos dados. El gráfico verde es la función lineal. Y el gráfico rojo es la función exponencial. Aviso como la función exponencial se acompaña a los puntos de datos mejor que la función lineal. Y esta es la razón por la que la función exponencial tiene un valor cuadrado que está más cerca de un, y es el mejor modelo para estos datos. Espero que hayas encontrado esto útil.